La señora Doña Gata 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 Una perra que vivía en el piso piso de y tenía relaciones con un perro foster viejo para oír desde la calle de esta forma de ladrón y de gatos y de perros esta música se oyó y de gatos y de perros esta música se oyó y de gatos y de perros esta música se oyó y de gatos y de perros esta música se oyó y de gatos y de perros esta canción se formó y de gatos y de perros esta canción se formó y de perros y de perros esta música se oyó y de perros esta música se oyó y de perros esta música se oyó Bayón del gato, bayón.